Juan Carlos de Pablo de hace años dice que los políticos en general son gastomaníacos. Cada vez que abren la boca es para prometer un gasto, para concretarlo. Después se quejan de que no hay recursos para cubrirlos, aumentan los impuestos y ni así a veces alcanzan, esto es una constante en la Argentina, terminamos teniendo déficit y ese déficit como se financia. O con muchísima inflación, que licúe ese gasto, o con deuda en dólares, donde se produce este fenómeno que ya habría que cambiar del déficit primario. Porque la Argentina hoy tiene un déficit primario que suponete que es 1% del PBI, pero tiene por pago de intereses el equivalente a otro 4% del PBI, con lo cual tenemos un déficit de 5 puntos del PBI. Y decíamos, y ahora lo vamos a tratar de sintetizar lo más rápido posible, Hugo, que el IARAF, el Instituto de Análisis Fiscal que dirige Nadine Argañaraz, publicó ayer, prácticamente en todos los diarios de hoy, un informe de qué pasó con el gasto, el déficit, los ingresos, o mejor dicho, el gasto, los ingresos y el déficit, para que vayan en orden, entre 2016 y 2019, o sea, todo el periodo de Macri, en dólares corrientes, así no calculamos por PBI, por billones de pesos, etc. ¿Sabés cuánto fue el déficit acumulado en 4 años? 112.300 millones de dólares. ¿Sabés cuánto aumentó la deuda pública? Esta que todos critican, que son para los amigos de Macri, etc. 92.000 millones de dólares. Con lo cual, hay prácticamente una correlación directa entre déficit y deuda. Con un agravante. En vez de salvarlo con emisión de plata, lo salvará con emisión de deuda. Macri quizás se diferenció en el sentido de no darle a la maquinita, al menos directamente, al tesoro. Pero claro, con la crisis cambiaria del 2018, se rompieron todas las cuentas. Porque al ir el dólar a duplicarse, aumentó la inflación, por más que vos tuviste una restricción monetaria muy fuerte para el sector público. Ojo, no para pagarle LIC, etc. ¿Qué pasó con el gasto en la era Macri? El primer año, 2016, 141.000 millones. El segundo, 2017, 158.000. Ahí explotó la cosa, en el 2018, con el acuerdo con el fondo, empezó a bajar a 121.000 y terminó en 98.200 millones de dólares. Pero claro, los ingresos por la recesión también cayeron, y más de lo que bajó el gasto. En definitiva, tuviste en 4 años ingresos por 400.000, acumulado, ¿no? 407.000 millones de dólares y gasto por 520.000. De ahí sale ese déficit. ¿Cuál es la relación? Es directa. Si vos tenés más gasto que ingresos, tenés déficit. A mayor déficit, no es mayor inflación. Y o, acá cabe ese I.O., mayor endeudamiento. Con lo cual, el problema es ponerle el cascabel al gasto. Dicho, al gasto con ese, aclaro. ¿Por qué? Porque vos tenés 63% del gasto del sector público nacional dedicado a previsión social y a planes sociales. Jubilaciones y planes. Ese es un dato de la realidad. O sea, tenés que fijar prioridades para el resto, para el 37%, a menos que haya una reforma previsional donde no sé si habrá mucho plafón político, pero lo que no hay es recursos para todos. Entonces, o gastás menos, y para gastar menos tenés que fijar prioridades y algo de lo que no se habla mientras todos empiezan a entusiasmar otra vez a pasarle el plumero a la maquinita y darle con todo, al menos para salir de la recesión.